¿Cuándo volverás? Pues no sé, mira, cualquier día sin avisar, como ahora. Pero si tardo, si tardo más de lo que yo quisiera, me gustaría que, cuando me recuerde, diga, tenía cosas buenas y malas. Pero por encima de todo era mi madre. ¡Y madre! ¡Vuelve pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, familia! ¡Qué casualidad! Vamos a hacer el viaje juntos. Y a propósito de viaje, ¿dónde quieres pasar la luna de miel, mamá? No existe nada igual que tu amor. Seguro que no puede existir. Tú sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte más junto a mí. ¡Qué grande es lo que yo siento! Se queda pequeño el cielo y nada en este mundo. Cantigo, cantigo, cantigo se podría igualar. Es una cosa grande de tu amor, es algo que no puedo explicar, es algo que no tuve jamás. Hay algo muy grande, algo muy grande, que grande es lo que yo siento. Se queda pequeño el cielo y nada en este mundo. ¡Vuelve pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!